Señor, que este día esté lleno de tu paz, amor y alegría. En este día especial quiero agradecerte por la paz que encuentro en tu presencia. Gracias por la luz que este día trae a mi vida y por la esperanza que depositas en mi corazón. Amado Dios, bendice este día y haz que sea un día lleno de momentos bonitos. Que cada momento de hoy esté impregnado de tu amor y paz. Gracias por la familia y los amigos que llenan mi vida de amor y alegría. Que mi vida sea una extensión de tu amor y compasión. Amén. Buenos días. Amén.